Música ¿Me estás conociendo? Yo soy Yovitar el Dulce. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde sabría este hermano? ¿Dónde está mi mamá? ¿Cuál es tu mamá? Sí, 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 sí. Quato acá... ...chapada ahí... ...guacen, guacen, tapurini... ...aiee... ...guacuales, guacurlas, guacuchas, guacupas... ...no capas... ...guacaycún, a tubija y cuacatas... ...caipi no capas... ...caúsa, recún... Allí, mamita, allí... ...chayna ingratón, cascabel papay... ...guacuna pues... ...el nache, cauzan ahí camporín que... ...ahí papá, chayna te qué papay... ...lucio... ...cuna... ...chay, curaj, guabay... y 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